Con la Ciénega San Silvestre de fondo y en las instalaciones del Club Náutico, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Háez Manrique, y el equipo de gobierno que le acompaña rendieron cuenta de su gestión a mitad del mandato popular que ostentan. Ay Dios mío, estamos en unos tiempos de la pandemia aún, pero estamos también en el inicio de un centenario, que para nosotros representa un agradecimiento infinito a lo que nos ha dado Barranca Bermeja, en que se convierte en una oportunidad más para la construcción de la paz, del cierre de brechas, que existen aún con el sector rural, con nuestras mujeres, con la población discapacitada. Es un año que simbólicamente nos va a dar más energía y más oportunidades para poder trabajar de la mano con todas las comunidades y por supuesto que les deseo lo mejor. Sobre la situación que se da en el Consejo Distrital de Barranca Bermeja, cuya más reciente actuación fue la elección de la Chica y Carmen Santiago Espino para presidir la Mesa Directiva 2022, el Háez Manrique indicó que es una oportunidad para avanzar en la aprobación de los temas que allí se tratan. De la electa presidente de la Corporación Edilicia, el alcalde también hizo referencia. Bueno, me parece que es una elección importante porque es la consolidación de las mujeres alrededor del liderazgo en Barranca Bermeja, sería la segunda mujer ya en este periodo que va a estar liderando el Consejo y pues yo celebro eso porque me parece que cada vez se corta mucho más la brecha en la participación política de las mujeres en Barranca Bermeja, entonces para mí es muy importante y siempre los espacios que ganan las mujeres, la mayoría de nuestro equipo son mujeres en la alcaldía, estamos haciendo la casa matriz de la Casa de Mujeres Empoderadas y todos los programas que creamos a través de la nueva Secretaría. Luego de concluida esta segunda rendición de cuentas del gobierno distrital, se anuncia la ejecución de las obras y para ello el alcalde del HASH le dijo en las noticias que habrá modificación sustancial a su gabinete. Sí, he venido hablando con varios secretarios que me han dicho que ese es un tiempo en el que pueden ya ir terminando su ciclo, han hecho un gran aporte, entramos digamos en una fase de ejecución, muchos de ellos los pedí prestados de sus propias empresas, de sus propios lugares naturales donde están, entonces en una conversación amigable estamos llegando a ello para que en esta segunda etapa de gobierno, en lo que es la de las obras, la que ustedes están viendo por toda la ciudad, quizás ya los perfiles empiezan a cambiar en algunas secretarías. Un homenaje al agua, motivo expuesto por el gobierno local para realizar en la Ciénaga San Silvestre la rendición de cuentas 2021.